Con 9 líneas de vehículos y 46 versiones, CarMax Hyundai los espera con los mejores beneficios que podrá tener en este septiembre. Beneficios ExpoCruz, acompáñenos para conocer más desde M&M Online. La Tucson, la apodan la joya porque tiene unos cortes asimétricos que hace que se vea como los cortes de un diamante y realmente ha sido uno de los grandes lanzamientos que tiene Hyundai y una de las preferidas de la marca también. La Tucson nació para impresionar y la verdad que sigue impresionando, sigue causando muchísima sensación por todo el estilo con el que ella se presenta. La Tucson, tanto por fuera como por dentro, es única en el mercado con un motor 2000, con un estilo único se presenta. Ustedes ven por fuera, es una verdadera joya. Por dentro, nuevamente, el confort, la comodidad, la seguridad que nos caracteriza con la marca Hyundai. La Tucson, nosotros la tenemos a disposición del público, a disposición de la gente. Son seis versiones de Tucson en caja mecánica, caja automática, 4x2, 4x4. Versión premium, esta que están viendo, es completísima, asientos de cuero. Tiene igual cámara 360, la conectividad, cargador inalámbrico, maletero inteligente. La verdad que esta vagoneta es un verdadero lujo, que la gente se merece tener. La parte de trasera, el maletero es gigante. Para los ocupantes que van, los pasajeros que van atrás, van cómodamente sentados, porque los asientos tienen cierta reclinación que les da un confort inigualable. Tenemos el stock disponible en todas las versiones, estamos hablando de 46 versiones a nivel de todas nuestras líneas. Y cada una de las unidades se les puede exigir una prueba de manejo. Usted puede venir a probar cualquier cosa que yo le diga aquí en el micrófono que usted puede escuchar. Queda nada a lo que usted puede experimentar subiéndose a una Tucson, subiéndose a una Santa Fe, subiéndose a una Palisade. La verdad que es inigualable. La Creta Grand también ha sido de gran impacto, porque esta vagoneta, tan compacta como la ve, caben 7 pasajeros. Y es que hay que mencionar porque es perfecta para poder pasear por todo Bolivia, porque en ella cabemos todos. Lo más importante de esta vagoneta es que es la única en el segmento, con 3 filas de asiento. Capacidad de 7 ocupantes con un motor 2000, con la que usted puede viajar a La Paz, puede irse en empinadas a Samaipata, puede conocer todo Bolivia a bordo de una Creta Grand. Son muchas las satisfacciones que hemos tenido con esta unidad, porque es muy preferida por el público, justamente por la capacidad de ocupantes que tiene, por la cilindrada que en realidad con la que se desempeña. Estamos hablando de un motor 2000, el espacio interior que le puede dar comodidad a todos sus ocupantes. La Creta Grand es un vehículo familiar con el que usted puede recorrer todo Bolivia, irse al extranjero, pues cómodamente sentado. Además de que tiene diferentes versiones, también tenemos que mencionar porque puede encontrar, ¿en cuántas versiones, señora? Nosotros tenemos 3 versiones en realidad de la Creta Grand, en realidad son 3 líneas. Estamos hablando de la versión Sport en caja mecánica, tenemos en automática la versión lujo y super lujo y también en caja mecánica. Quiere decir que usted puede adquirir esta vagoneta desde 26.990, precio Expo Cruz, con todos los beneficios incluidos de mantenimiento gratuito hasta los 20.000 kilómetros, que no se le va a cobrar absolutamente nada, ni en mano de obra, ni en insumos, hasta los 20.000 kilómetros. Usted se va a borrar un montón de dinero o un año de mantenimiento, lo primero que ocurra solamente aquí en Carmac. Beneficios Expo Cruz a nivel nacional, los esperamos en cada uno de nuestros puntos a nivel nacional. Acá en Santa Cruz estamos en la avenida Bush, entre segundo y tercer anillo, en la doble vía La Guardia, tercer anillo externo y en el séptimo anillo del avancer. Los esperamos. ¡Gracias!